Hola, bebé Hola, bebé Llegué a Medallos, dime qué fue Estoy en el hotel Donde lo hicimos la última vez Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Desde que estábamos en live Fumábamos creepy Pero arejashi En el carro tú mojabas todo el dacho Cuando lo hicimos en el calivash Tú dejaste tu splash Si ya dejas tú lo quieras Siempre se hace lo que quieras Tú eres por la venturera Sí, tu rabia te pasajera Baby, tú no me superas Ya tomas esa pichadera Sí, solo en la cama nos entendíamos Y cuando estaba prendernos comíamos Muchos rebellaqueras nos decíamos Y solo por ese momento Y solo por ese momento nos vamos Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Baby, cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Hola, bebé Llegué a Medallos Dime qué fue Estoy en el hotel Donde lo hicimos la última vez Esa noche me dijiste Que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Baby, cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Esa noche me dijiste Que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras